¡Vayamos cristianos! Hemos culminado hoy día la caravana de la alegría y de la esperanza anunciando el nacimiento del Señor en medio de nuestra ciudad de Cauquiel. Como parroquia queremos ser una parroquia en salida y queremos desearle a todos una... ¡Feliz Navidad! ¡Que sea la parroquia del reenvolto de Cauquiel! Que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios.